Los peores, como los peores. En la Academia te ves espectacular. Yo creo que estas minas te rejuvenecieron. Ay, tan bello. Pues es la pasión por lo que hago. Muy agradecida con el público porque gracias a ellos me siguen llamando. Como sabes, llegué hace un año e hice mi secreto, ahora Minas de Pasión. Entonces me siento muy plena. Yo creo que lo que tú ves es esa plenitud, ¿no? De que hago lo que me apasiona, que es mi trabajo, y que tengo a mi familia. Entonces tengo ese balance perfecto y me siento muy agradecida con Dios. ¿Cuánto tiempo te has todavía quedado aquí en México? ¿Hay más proyectos o...? No, pues ahorita apenas arranqué este. Estamos aquí en México por hoy, muy contenta. Esta es nuestra residencia ahora. Estoy muy contenta en México, muy agradecida con el público, con Dios, por supuesto, antes que nada. Con Televisa, con los productores que confían en mí. Y que me dan estos personajes tan entrañables, tan difíciles. Estos personajes que dejan huella de todos los personajes que he hecho, si te acuerdas. Hasta el de hoy van a ver este personaje de Aleida. Los va a sorprender muchísimo porque es algo que nunca me han visto. ¿Cuál es la parte que vamos a descubrir de tu personaje en estas minas? Ay, bueno. Yo entro en el capítulo 30, se los resumo. Pero tienen que verla desde el primero, ¿eh? Para que capten todo. Está buenísima la historia. Oye, cuando empiezo en el 30 no me van a reconocer. Es algo que me han dejado explorar, que me han dejado aventurarme. Que estiré el músculo actoral a todo lo que da, que aprendí muchísimo. Y luego regresa, no puedo decir qué pasa. La segunda etapa regresa con todo para pelear contra los villanos. Los tres mosqueteros, Rodrigo Brandt, Livia Brito y yo, vamos a ir por justicia. Y yo voy a luchar por el amor de mi vida, que es mi hijo. Y estar con encantadores actores como Cintia, César Ébora, jóvenes como el señor Brandt. Bueno, todo este elenco tan juvenil que llena de buena energía el proyecto, ¿no? Todos, todos. La verdad es que he estado trabajando muy a gusto con gente, como dices, que ya conocía. El señor César Ébora ya habíamos trabajado juntos en Si Dios me quita la vida. Cintia la amo, no me ha tocado hacer escenas con ella, pero la admiro muchísimo. Y con estos jóvenes de estas nuevas generaciones de las cuales aprendo, que son disciplinados, son enfocados, son actorazos. La verdad, me siento muy agradecida y muy bendecida. Y vamos a estar viendo el inicio de esta gran historia, ¿cuándo? Ay, pues ya no se pueden perder Minas de Pasión este 21 de agosto a las 6.30 de la tarde por las estrellas. No se la pueden perder porque les va a encantar. Y síganme en mis redes, por favor. Arroba Karime Lozano, oficial Karime con K de kilo, Y, Lozano con Z, oficial con doble F. Para que me digan qué piensan de este personaje de Aleida, que les dedico con todo mi amor para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y escríbanme mucho porque yo aprendo mucho de ustedes también. Es un encanto. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias.